¿Qué es el Año Nuevo Judío? Comenzamos con el Rosh Hashanah, lo que es conocido como el Año Nuevo Judío, que nos juntamos en nuestra sinagoga de la Juan B. Justo, hoy a la noche, mañana, sábado, durante todo el día, y el domingo hasta el mediodía, en donde nos juntamos para hacer algunas oraciones, para comenzar un año nuevo, que es el 5784, desde, como dice la Biblia, desde la creación del mundo, de Adán, de Eva, y como todos los años nos juntamos no solamente a rezar, sino que después a la noche, en cada hogar, los distintos integrantes de la comunidad nos juntamos con familiares, con amigos, para disfrutar las distintas comidas típicas que se comen en esta fecha, para desear un muy buen año, un año nuevo bueno, dulce, para comenzar lo que conocemos como los Yamim Noraim, que duran 10 días hasta la semana que viene, en donde los judíos lo utilizamos para reflexionar, para pensar, para arrepentirnos por las cosas malas que hemos hecho, para pedir perdón, y para comenzar un año nuevo libre de pecados, por eso termina toda la semana que viene, con el Día del Perdón, que es el día más sagrado del año para la comunidad, así que bueno, en esta fecha es tan importante para nosotros. ¡Gracias!